La zona norte de Rosario, un repunto inusual del arroyo Lodueña por la lluvia de los últimos días, trajo de todo, aguas arriba, y vino, entre otras cosas, un chancho. Digamos, hasta que los vecinos intentaron darle casa, y no precisamente para llevárselo de mascota, se imagina, ¿no? Las imágenes en algunos momentos son bastante fuertes, porque intentaron apedrear al pobre chancho. Bueno, finalmente todo terminó bien para Bobby, ah, porque ya lo bautizaron. Y de ahora en más, la próxima vez que utilice la frase, hasta que los chanchos vuelen, piénselo dos veces. Bobby vuela. Es que hoy, en honor al Día de los Animales, este chancho voló en Rosario. ¿Impensado? No tanto para aquellos que este mediodía fueron conmovidos por las imágenes de maltrato que ofrecía una de las márgenes del arroyo Lodueña, en la desembocadura del canal. Había gente corriendo atrás del animal y que ha intentado escaparse y se quedó embarrado ahora. Así que veremos ahora si nos podemos comunicar con alguien de la municipalidad, o, bueno, y si no, en última instancia, acercarnos con alguna soga, tratar de ayudarlo a que salga del barro, ¿no? No, bueno, por lo que veíamos, estaban con unos palos, tirándole piedra, ¿viste? Tres, cuatro personas y, bueno, ahí les dijimos que, bueno, fuimos a hablar para que se vayan y se fueron. Entonces, bueno, ahora quedaría estos pasos, ver si alguien de la municipalidad, que debe tener alguna dependencia que pueda intervenir, vengan a rescatarlo o a sacarlo de ahí, no sé, ¿viste? Se fueron los primeros que intentaron atraparlo, pero enseguida llegaron otros que sí pudieron enlazarlo, a pesar de la resistencia salvaje repartida en unos 300 kilos de peso. Cuando su final era más incierto que nunca, arribó la policía y luego bomberos, y más tarde la central de operaciones de emergencias y... el día que los chanchos vuelen, se hizo realidad en Rosario. Bobby está a salvo. Ni idea tiene que ese fue el nombre con que lo bautizaron en el Centro Náutico Islas Malvinas, cuando en horas de la mañana apreciaron una figura que se movía entre las malezas. Bueno, Augusto, que es el capitán Augusto Robert, tiene un amigo que hoy cumple los años que vive en la isla, y por eso se llama Bobby el chancho, a raíz del cumpleaños de Bobby. Surgió como un chiste, pero sin dudas, el temor por su futuro no era broma. En su día, sin embargo, fue posible el rescate y el augurio de un final feliz para él, en la Reserva Mundo Aparte. Gracias.